Y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua detuvieron a tres integrantes de un grupo criminal que participó en el enfrentamiento del martes pasado en Villa Coronado y que dejó un saldo de siete personas muertas. Fueron capturados en un hotel del municipio de Jiménez. Durante el operativo también se logró asegurar siete armas de grueso calibre, 14 cargadores, 330 cartuchos útiles, droga y equipo táctico. Uno de los detenidos estaba herido de bala y aceptó haber participado en el enfrentamiento contra otro grupo de la delincuencia organizada el pasado 6 de junio.